En Tailandia tienen una tradición gastronómica bastante peculiar. Ellos se comen los camarones vivos. Camarones vivos que colocan sobre una fuente de hielo y que posteriormente se introducen en la boca y se mastican vivos rápidamente para que no se adhieran a las paredes de la garganta. Lo cierto es que es una comida muy asquerosa, al igual que los pulpos vivos que se comen en China. Es un tipo de marisco que se come vivo y que hay que comerlo de una manera peculiar. Es decir, para que la persona no sea atragante y pueda morir por el camarón, tiene que masticarlo muy rápida y fuertemente. Si no lo hace así, si no sabe comer el camarón, es muy posible que el camarón se aferre a las paredes de la garganta y provoque que esa persona se ahogue. Es algo asqueroso notar como el camarón vivo intenta salir de tu boca con sus patitas y por cada bocado que das sale como una especie de explosión de excrementos de camarón. Una especie de pasta un tanto marroncita con una pasta más blanquecina. Al final se crea como una especie de pasta de color verdoso, de color blanco, verdoso y marrón. Una especie de mezcla. Es una comida de las más raras que existen en el mundo. Por eso está incluida en esta sección. Y allí en Tailandia se considera un plato normal. Un plato común que hay que comer, hay que comer con total naturalidad. Allí se come sin ningún tipo de prejuicio. Lo único que solo aquellas personas que sean adultas, que sepan cómo comer los camarones, se les dan los camarones. Porque ya digo que el riesgo de morir asfixiado por un camarón intentando salvar su vida en la garganta es bastante alto.